1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Vendiendo mi caballón, por la sierra yo me voy Las estrellas y la nula, y los que dicen que no me voy Ay, 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 mi amor Ay, 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 nada de mi corazón Me gusta tocar la guitarra, me gusta cantar el son Maréaxe me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas con corriente soleor Con una tequila blanca, con su salera saor Ay, 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 mi amor Ay, 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 nada de mi corazón Ay, 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 mi amor Ay, 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 nada de mi corazón Ay, 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 ay ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, mi amor! ¡Ay, mi morena de mi corazón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!